Buenos días, hermanos venezolanos. Hoy es domingo 11 de abril del 2021. Quiero saludarlos y desearles feliz domingo, aunque sé que la situación es difícil en Venezuela. Creo que es conveniente que nosotros entre todos pongamos un grano de arena para exigir la entrada de las vacunas que tenemos previsto para salvar a nuestros hermanos venezolanos. Todos los días vemos como familiares, amigos, vecinos que están afectados por el COVID-19 bajo la mirada complaciente de la corporación criminal y siguen insistiendo en que no van a dejar entrar las vacunas. Es difícil. Yo quiero pedirles que hagamos una campaña a través de las redes sociales levantando nuestra voz. Muchos dirán, pero para qué? Bueno, nosotros firmamos con la OEA, con la ONU, con organizaciones de los derechos humanos, con la Organización Mundial de la Salud, todos estos tratados que nos permiten a nosotros hacer solicitudes en momentos de emergencia. Y si bien es cierto que esta es una pandemia mundial, no menos cierto es que por la situación que hemos venido pasando los venezolanos por mucho tiempo, bueno, desgraciadamente se nos están muriendo la familia venezolana. Tenemos que confiar en Dios. Yo estuve esta mañana temprano orando por todos los venezolanos, pero tenemos que actuar. No podemos hacer silencio, no podemos hacer cómplices. Y a los bandidos de bando y bando, a los que piensan ir a las elecciones de gobernadores y alcaldes y que lo que están es en campaña, visitando gente y haciendo su proselitismo político. Les digo que es un crimen que ustedes se atrevan a presentar sus nombres, que no van a ganar, por cierto, porque a los comunistas, a los... gente como Nicolás Maduro y su combo de esa corporación criminal, nadie, absolutamente nadie le gana porque tienen todas las instituciones infiltrados que le da el poder que ellos requieren, el oxígeno que ellos requieren y que no tenemos nosotros en los hospitales y por eso se nos está muriendo diariamente tanta gente. Uno se asusta en las mañanas cuando se levanta porque no sabe a quién le tocó en esta oportunidad. Ayúdennos a hacer esa campaña. Etiqueten a la Organización de Estados Unidos, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a todas las instituciones que defienden los derechos humanos de los ciudadanos en el mundo. Se nos indica, leí en una de las redes que un grupo de los falsos diputados que se eligieron el 6 en unas elecciones híritas están en Ginebra, encabezados por Jorge Rodríguez, buscándose le paje todas las sanciones a Nicolás Maduro y a su equipo. Lo más triste de ellos es que van personas que se hacen llamar de oposición. Es una desgracia realmente lo que está viviendo Venezuela. Pongámonos en esta campaña. Esta campaña nos puede ayudar a nosotros a que el mundo entero se entere más de lo que está ocurriendo en Venezuela. No queremos más pañitos calientes que si estamos con ustedes o nos envían una comunicación diciendo que están con nosotros. No, 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 no. La gente de La Vega, de Antímano, de Caracas y de Macarao, de Antímano, la gente de Apure, la gente de Valinas, la gente del Estado Lara, la gente de Cogedes, la gente de toda Venezuela, la gente humilde, la gente que está pasando trabajo, que son todos los venezolanos, no entienden de lo que pudieran estar haciendo algunos dirigentes políticos, de ir a un proceso electoral que nos sacrifique aún más la posibilidad de salir de estos sátrafos, de estos delincuentes, de estos asesinos encabezados por Nicolás Maduro. Él es un genocida, va a pagar por todos los delitos cometidos. Que Dios nos bendiga a todos, que nos dé la posibilidad de salir de esto lo más pronto posible. Identifiquemos también de lado y lado a todos los que están matando al pueblo de Venezuela, a los que no les importa que entren las vacunas, a los que viajan para que se eliminen las sanciones, que bien merecidas la tienen los representantes de la corporación criminal. Que Dios nos bendiga y seguimos adelante en la lucha. Yo por mi parte seguiré poniendo la solicitud de que entren las vacunas. Creo que ahorita lo más importante para Venezuela es eso, que Dios nos proteja a todos y un saludo por mi exilio en Buenos Aires. Sigamos adelante reunidos. Vamos a ser uno solo en la petición de que entren las vacunas y de que podamos recibir ayuda internacional de todos los mecanismos y protocolos que nosotros hemos firmado como República. Feliz día, pese a todas las dificultades, hermanos de Venezuela.